En pecado yo vivía En ti negras y error Mas la mano de Jesucristo Me tocó y salvo Jesús Me ha tocado, sí, me ha tocado Me tocó y salvo Jesús Me tocó y salvo Jesús Me tocó y salvo Jesús Desde que encontré al Maestro Desde que la pose Nunca dejaré de esperarte Hasta que regrese por mí Me ha tocado, sim Me ha tocado, me traz-me E a hora se observa Son ti, salve, me ha tocado Me ha tocado, me ha tocado Me ha tocado, me ha tocado